Nutrir, una palabra que abarca grandes acciones, constancia, perseverancia, entusiasmo, energía, crecimiento. En Grupo Colimán Agal ya son más de 40 años y tres generaciones de movernos con la única misión, participar en la nutrición de miles de hogares en el mundo. Porque creemos firmemente que cuando se tiene una buena nutrición, estamos encaminados a un futuro más saludable. Un futuro en el que estamos comprometidos a darte lo mejor de cada uno de nosotros y de nuestras tierras, que son cuidadas con amor y respeto, hasta el más mínimo detalle. ¿Cómo lo logramos? Con procedimientos que nos exigen el máximo potencial de todos. Con orgullo, portamos certificaciones que avalan el compromiso con nuestro campo y comunidad y con nuestros colaboradores, al ofrecerles condiciones de trabajo justas, pero principalmente nuestro compromiso contigo. Esforzándonos por lograr un perfecto balance entre nuestros procesos de trabajo y el respeto del medio ambiente. Apostando en educación, por medio de nuestra Universidad Empresarial Colimán. Un centro de capacitación con programas especializados que permiten el desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores. Sin dejar de lado la eterna búsqueda de la mejora continua a través de la innovación. Con la confianza de que cuando encuentres los productos con la marca Colimán, tengas la certeza de que es la más alta calidad, no solo en presentación y sabor, sino en todo lo que hay detrás. Empezando por el trato cálido y vanguardista a las tierras que ven a ser nuestros productos. Continuando con la cosecha de nuestras frutas y vegetales, con un equipo que sigue y busca los más altos estándares de calidad. Pasando por una limpieza minuciosa para hacerte llegar un producto 100% sano e inocuo a tus manos. Siguiendo con la optimización en empaque y distribución. Seleccionando solamente lo mejor para ti y los que te rodean. Haciendo llegar un producto de calidad mundial a cualquiera que sea el destino. Manteniendo un compromiso fuerte con nuestros proveedores y distribuidores dentro y fuera de México. Como Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Corea del Sur, Reino Unido, entre otros. Reafirmando que nuestra historia y crecimiento son el reflejo del compromiso, entrega y esfuerzo de todos los que conformamos esta familia. Seguiremos trabajando en equipo. Seguiremos nutriendo juntos a todo México y a miles de personas más en el mundo. Seguiremos creciendo y dando todo por ti. En Grupo Colimán Agal, queremos seguir nutriendo tu vida.